Muchas gracias, presidente. Primero quiero decir que tengo un afecto personalísimo con el doctor Navarro y que le reconozco su trabajo personal y público. Nada más haré tres pequeños comentarios. No puedo acompañar, por supuesto, que se le diga desnutrido de Carstens. Me parece que es violento y es estigmatizado. No lo puedo acompañar. Segundo, yo esperaría que no vengan aquí a defender al presidente, sino vengan aquí a defender a las mexicanas y a los mexicanos. Me parece que se lo merece todas y todos los que votaron por ustedes. Porque defender al presidente en cualquier partido, me refiero al PRI en su momento, el PAN en su momento, defender al presidente a veces no significa defender el bien común, el bien de la gente, el bien social. Yo estoy convencida de que esta generación de diputadas, diputados de senadoras y de senadores es histórico. Vamos a ser nosotros los primeros que vamos a regresar, si es que alguno de nosotros quiere volverse a reelegir. Y la respuesta a un ciudadano es te defendí a ti, te defendí a ti, no defendí al presidente. Me parece que sería bastante bueno regresar a sus entidades federativas y decir me preocupé por ti, no me preocupé por una ideología o por un patrón. Lo que hoy se está poniendo a consideración es un punto de acuerdo que no es mío, ni siquiera es de mi grupo parlamentario. Es un punto de acuerdo que me parece digno, me parece ético, me parece de bien. Es un punto de acuerdo que enaltece al Senado de la República, compañeras y compañeros, porque le dice a los medios, le dice a la gente que estamos acompañando un documento de la CNDH. Habla bien de nuestro actuar. Y así deberíamos nosotros de acompañarlo por unanimidad, sin golpeteos, sin calificaciones. Pero es necesario decir aquí lo que está pasando hoy. No podemos soslayarlo. Pero, aberrante, esa palabra que ocupó la titular, aberrante, una recomendación de la CNDH, nunca ni en los peores tiempos de este país se había ocupado una palabra como esa para un organismo autónomo, para un organismo que protege los derechos humanos de las mujeres y de los hombres. Nunca. Y deben de aceptarlo. Deben de reconocerlo porque tienen que decirle a su titular, no puede ser así. No debe ser así. No se lo merece nadie en este país. Aberrante, una recomendación de la CNDH, que rezarse los derechos de los niños, de las niñas, de los papás, de las mamás, de las maestras, de las auxiliares, no tienen, ni así les hayan dado 30 millones de votos, no tienen la estatura moral de ocupar esas palabras. Muchas gracias, presidente.